El equipo femenino de Pérez Celedón, el Suba Sport, está teniendo resultados muy positivos que lo tienen en este momento. En el segundo lugar de la tabla general de posiciones del torneo de apertura de la Liga Femenina, estamos hablando precisamente de que el conjunto logra ya un triunfo importante que lo coloca en esa posición. En este momento el Suba Sport tiene 7 puntos que ha logrado tras 2 triunfos y un empate que ha logrado el equipo. Se ha posicionado solamente, lo supera el Club Sport Herediano que en este momento se mantiene con 9 puntos. Esto luego del triunfo que obtuvo el fin de semana jugando en casa cuando recibieron al Sporting Football Club. El compromiso quedó 2 a 1 a favor de la Generaleñas. Así que el equipo le ha ido bastante bien en esta participación, en este torneo que se está llevando a cabo. Así que las muchachas del Suba Sport están pues dando lo mejor en el campeonato de la máxima categoría. Desde ya empiezan a prepararse y es que también como parte, según ha informado la Unión Femenina de Fútbol, una jugadora del equipo de Suba Sport forma parte de las goleadoras de la jornada 3. Estamos hablando de Anayansi Araya que ya suma dos tantos importantes, así que también la colocan dentro de las goleadoras de la jornada. Así importante, está logrando triunfos en el caso específico del Suba Sport que se ubica, como decíamos, en la segunda posición de la tabla general. El próximo partido para las generaleñas será este viernes 5 de marzo contra Dimas Escazú a partir de las 7 de la noche en el estadio Nicolás Masís.